¡Sensato! ¡Qué tinta que es un perico! No, eso no es que me lo he revisado, carnal. También lo he revisado, pero es otra cosa. No es carter, más carter. Es un argumentista. Más la fe. ¿Ya escuchó usted cantar al suanecito? Así es. ¿Con esa voz varonil? Claro que sí. ¿Qué lo caracteriza? Este no es dramático. Digo, para la otra ya tengo ese dato. Oigan y nos acompaña. Estás muy bravo, soy demasiado. De DJ Invitado. Hoy te les digo quién es nuestro DJ Invitado, pero antes les recuerdo que tenemos un WhatsApp, que es el 5513952215. Tenemos un teléfono, el 5166125. Exacto. Y tenemos redes sociales, donde está el suanecito. Arroba suanecito. Arroba chesagal. Arroba Jairo Calixto. Y nuestro invitado. Hola, Miyagi y Jairo, ¿cómo están? Bienvenido. No, es que ibas a decir tú. Ah, perfecto. Vamos, este, arroba RTestal. Exactamente. Roberto, ¿cómo estás? Roberto Tinoco, gerente del restaurante Pestal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Estaba muy lluvioso hoy para llegar aquí. Sí, no, estaba complicado. ¿Qué estamos escuchando, mi estimado amigo? Estamos escuchando una canción que me gusta mucho. Es un cover de YouTube, hecho por The Killers. La canción se llama Ultraviolet, Light My Way. Ah, mira. No lo había escuchado. Yo tampoco. ¿De qué disco es? Es de Lafton Baby, pero hicieron un cover para celebrar el 20 aniversario. Ah, claro, se busqué, por favor, se buscaba así. Ah, me dejaron de gustar Los Killers. Bueno. Oigan, a ti que nos escuches necesito que pongan mucha atención. Si están pensando en la licenciatura y no acabar cantando coplas en un programa de radio, y además van a aprender con un excelente nivel académico, voy a subir de suerte. La nogada. La nogada. No, a ver. ¿Quiere? Pruebemelo, mire. Aquí está. No, yo quería platicar algo de la historia de la salsa de nogada. ¿Por qué? Porque todo mundo piensa que es una salsa típicamente mexicana, y la salsa es típicamente, es medieval. Ruperto de Nola, en el siglo XVI, cocinero de Carlos V, tiene un libro que se llama, que se llama Libro de Cocina, y ahí viene la descripción de la salsa de nogada. Así, pero pensada para... ¿El chile de nogada? ¿El chile no? Es la salsa de nogada para carnes, y entonces es hecha a base de queso. ¿Y cómo llegó acá? Bueno, pues después de tres siglos de... ¿Cómo lo pasa y todo queda? Bueno, de la misma manera que llegó el jitomate a la salsa boloñesa, que es mexicano. Aquí no hablan jitomates en italiano. No, claro que no. O sea, para que veas. Sí, los de sabiduría están en esta mesa. Si eso no es tuya, pues bien, ahí se ve un chile de nogada muy rico. Pues plámenlo. No, de verdad. ¿Y qué haces con este chile aquí en la mesa, mi estimado Roberto? Pues vengo a presumirles que estamos delante de este chile. ¿No? Vengo a presumirles. ¿Ven a presumir su chile? Estamos en la época de agosto. No tengo que explicárselos a esto. No, no, no. Se ve que no les hablé. Se ve que no nos estaba pensado. Época de chiles en nogada. Época de chiles en nogada. Época de chiles en nogada. A partir del viernes empezamos con esta temporada en testal. Y ya tenemos nuestros chiles en nogada. Entonces vengo a presentárselo a que lo vean. Maravilloso. Yuyagi para que lo degustes. No, gracias. Adelante, adelante. A mí ese no me late. Fíjate que me ha hecho el chile en nogada, no, que me ha gustado. ¿Qué es? ¿Sabes lo que se ha hecho? No, no, no. Esta mierda requiere paladar. Paladar. Y más el de testal no me gusta. Prefiero los de otro lado. No, no es cierto. Está bien bueno. Está muy bueno. ¿Pero qué lleva? ¿Lleva la salsita? A ver, hay como muchísimas recetas. Pero lo esencial es, tú me corriges, es que la nuez tiene que ser fresca, que es nuez de castilla. Y justo comienza a ser finales de julio, agosto, y precisamente el día en que se celebraba, el día de San Agustín, que es en agosto, fiesta de San Agustín, era el día en el que se supone que se le hizo el platillo a don Agustín de Iturbide en Puebla. Su majestad, ¿cuál don Agustín? Su majestad, el emperador Agustín I. Y tiene Iturbide. Pero entonces tiene que tener nuez, nuez de castilla fresca y granada. Y es por esta época. ¿Y ese verdecito qué es? Ese es perejil. ¿No? No, es perejil. Ese es perejil que le ponemos nosotros para rescatar un poco los colores de la bandera y es un platillo representativo de septiembre, sobre todo. Oye, y la gran pregunta es, ¿capeados o sin capear? Esa es una pregunta seria. ¿Qué ha dividido familias? Históricas. El resto va sin capear. Sin capear. Sin capear. Cabe ya que la nogada es una salsa bastante espesa para ponerle todavía algo capeado al platillo. A mí me gusta sin capear, pero los recetarios más antiguos dicen que son capeados. ¿Más antiguos? O sea, hay recetarios. Es que estuve en una degustación. Usted lo hizo, Juan. Oye, dale. Bueno, el chiste es que hay... Estaba en una edición de uno. Ok. Había un laboratorio del gusto, se llamaba así. Laboratorio del gusto. No lo digas. Entonces eran justo como siete u ocho tipos de chiles en nogada. Entonces, originalmente, digamos, en el más antiguo es capeado. Capeado. Oye, pero en efecto, lo que tú dices, o sea, es demasiada pesada la nuez, la salsa de nuez, como para meterle el capeado. ¿Capeado o sin capeado? No, sin capeado. Porque además tiene el gordo menos el chile. Por favor, Orles. Sin capeado me gusta más. Oye, y luego algo que en casi ningún lugar hay, que es, tiene que ser con picadillo. La receta original es picadillo, no carne molida, que es distinta. De hecho es picada la carne que tenemos aquí. Eso, bueno. Entonces estamos dando el clavo acá con el Dr. Salgar, ¿eh? O sea, sigamos siguiendo los cánones. Sí. Sí tiene su dulce. Es con picadillo, ¿no? Carne picada. No, Carlos. No es. Es que el picadillo es carne picada. Y nosotros lo que usamos es carne molida. En realidad, pero como es una flojera hacerla picada, el picadillo ahora lo tenemos como carne molida. Y sí le da un sabor distinto. Sí, sí, porque va picada por nuestros cocineros a mano, con cuchillo. Es 50% carne de res, 50% carne de cerdo. ¿Y a mí le gusta picada? Pues sí es. ¿Es un tipo de picada? No, yo no responde a esas preguntas. No, no le hagas caso. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. ¿Sabe qué? Tenemos, nos acompaña Leonardo Núñez González. That's the way life is. Y algo en portugués que se lee como esa pinta E. Esa pinta E. ¿Está ganando portugués? No, no, no. Suena interesante. No, es que esto no se puede quedar en el plato. O sea, sería un pecado muy grande. Ya te he visto con eso. No te hagas de la boca, chiquito. No te hagas de la boca, chiquito. Estamos de vuelta en Chalos Contra Gangsters. Son las 8 de la noche con 6 minutos. Hoy es lunes 24 de julio y estamos escuchando la propuesta musical de nuestro DJ invitado, el señor Roberto Tinoco. Ya se acabó tu chile. Ya se acabó este sonycito, ya se lo puse en un dolor. No sé qué pasó ahí, pero ya fue. Pero bueno, con su trabajo encontrar una canción para después del tema de los sacanos, una de dolores y todo eso, y les traje The Man, el nuevo single de The Killers, El Hombre. Estaban llorando los ojitos cuando vio las fotos. Sí, se va a hacer un culo. Hoy hay una pregunta aquí, el señor Chapulín, arroba superfan30306. Pregunta por el Twitter del DJ. ¿Cuál es tu Twitter? Muy bien, es algo complicado, pero les va a decir. Arroba ro-ti-lo-lo. No, 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 está complicado. Escribela, escríbelo, no, porque no, no, no. El de arroba testal. 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 Estamos de vuelta en Chavos Contra el Gáncer, la música es de nuestro DJ, invitado el señor Roberto Tinoco del restaurante Pestal. Sí, estamos escuchando ahora Phoenix con una canción que se llama Entertainment, van a estar presentes en un festival en noviembre, allá en el autótromo. Ah, qué buena onda. Van a estar ahí, van a estar Foo Fighters, Green Day y otras bandas también van a estar ahí. Y también Ramón Cedillo y su Big Band, la zona dinamita, también, no. Hacer ir y su danzuleano. Estamos de vuelta en Chavos Contra el Gáncer, la música de este lunes es de nuestro DJ, invitado el señor Roberto Tinoco. Muchas gracias, esta canción se llama I Can't Stop Thinking About You, es de Sting, es lo más reciente de Sting que acaba de estar en México. Suena muy bien, toca muy bien todavía en vivo y si me permiten se la dedico a mi novia, a Olí González, chef repostera del restaurante Pestal. Ah, no, ¿estás trabajando ahí? Sí, eso es el que va a estar. Por eso, por eso es millonario, por eso es millonario, hasta la familia está chambeando esto que creías, ¿no? Que fue por herencia, ¿no? Pone a trabajar a todos, a todos. Ojeta me está tico torreando, ahí está chambeando. Nadie tiene que trabajar en esa familia. Un saludo a todos ellos. A todos los que se están chambando. Hasta la cocina. Hasta la cocina, la balanza, a todos. Esta ciudad no es igual, ahora está más peligrosa, pero Mancera anda mal. Él siempre mira otra cosa. En su ciudad capital, hoy todo es color de rosa. Ya decía que no la consolidaba, pero este pinto es todo color de rosa. Así lo ve, compadre, compadre. Y sigue la mata dando. Ay, un socavón se ha formado con resultado penoso. Ya después del niño ahogado vienen a tapar el pozo. El gobierno atarantado y un secretario baboso. Perdón, pero va a acordar que ahora ya se le pusieron un tejamán pa' que no, pa' que no vuelen drones y me aconseguen. Yo me he quedado de a seis como se ha quedado usted. Que re grandísimo, güey, dice lo que yo escuché. Que ahora revuelve la ley con asuntos de la fe. Deja fe en sus instituciones, no van a acusar sabroso. No digo quién porque... No digo sabrosura. Ya me voy. No entendí bien la sección de gaspi. No fue notorio. Y si habló de gobernación, yo también le entro al colgorio. Soy de la misma opinión que renuncie a Don Osorio. Estamos de vuelta echados contra gangsters luego del zonecito. Es la música de nuestro invitado, Roberto Tinoco. La última y nos vamos, este es Midnight Show de The Killers. El primer disco Hot Puzz. Es que bueno es el primer disco de Los Killers. Nos dicen a través de nuestro WhatsApp, mensaje para el zonecito, esta noche dormí en la casa del perro, por el comentario de que no te casas. ¿Tú te casaste enamorado o no? ¿Pero te casaste enamorado? No. Y luego, o sea... Ni enamorada de mí, ni enamorado de ella. Y entonces, no, nadie nos pelaba, nos juntamos. Nada, nadie nos pelaba, nos juntamos. ¿Fue de niño de compromiso? Sí, fue casi, casi como el carmes, pero llevo 20 años. ¿Y qué tal? ¿Feliz? ¿Pero ya ahora sí la quieres o no? ¿Ya ahora sí la quieres o no? Ahora sí, ahora sí creo en el amor, ahora sí estoy enamorado. Después de 20 años, sí. ¿Y cuándo lo descubrí? Ayer... No es un sentimiento baladí, es una decisión de la voluntad. Hola a todos, especialmente a Zagal, un placer escucharlo con la Comisión de Charmos contra Gangsters. Saludos, saludos, saludos. No siempre me dejan hablar, pero pues no se puede. Desde Medellín se ha dado a Roberto Tinoco. Los saludaste una semana en su restaurante, ¿cierto? Por cierto, de lo mejor excedente que tiene un clavado de enfermedad en el estómago. Bueno, pero lo atendieron bien. Esa, claro. Eso, ¿qué? Una diarrea, pero bien servida. Bien atendida. Villagui, no es entonces con la cultura y el bien decir del Dr. Zagal, Jimmy el Principito. Eso, eso. Pues ya nos vamos. Le queremos dar una vez a nuestro DJ invitado, su buen amigo Roberto Tinoco, gerente del hotel que están. Muchísimas gracias, amigo. El restaurante, todavía lo tengo, no me dejo. Lo tengo, perdón. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Dime. Es que tengo una cita ahorita. Muy bien. De nuevo. Nada más invitar a todos los que se escuchan, como el señor de Mérida, que sí, hasta se tomó una foto ahí conmigo y con el capitán en turno. Inventar a tus radioescuchas a que vengan al restaurante en esta temporada de Chile. Chile Nogada que tanto le gustó a Miyagi. No, no, ahí sí, no. ¿Te lo saboreó? No, sí. Ahí sí, no, se lo empitó todito. Sí, no. Chile se Nogada, a gusto. Sí, sí, sí. Estamos en la calle de Dolores, número 16, en el centro histórico. Muchísimas gracias, Roberto. A ustedes por tenerlo. Solecito. Nos vemos, parientes, ya saben, el primero Dios y el supremo gobierno. Pues muchísimas gracias, hasta el lunes. ¿Algo más? Nada. Se me iba a sacar su laga y te le iba a encajar. Coman frutas y verduras, no incluye baterías. Una de las pruebas de que en la magia negra no sirve para nada es porque el ala del rey intentó utilizar magia negra para que Donald Trump no fue a llegar a la presidencia y le falló todo. Maldita sea, ni la magia negra. Nada sirve. Nada. Ya nos vamos. Hasta aquí vamos a lucharos contra cánceres. Yo soy José Luis Guzmán. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo dejamos en el otro de este torno. Besito sana. Vámonos todos. Ahí se ven. Vámonos al hotel. Vámonos. El hotel de Estal. Vale. 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 Gracias.